Estamos Vamos a descargar aquí Estoy esperando que se mueva A aquel wey que está allá Poderme meter Aquí estamos Si no Espera que se salga aquel wey que está allá Para podernos meter Vamos a chequear todas las luces Que todo está chingón Ahí está Si raspón le dieron a la trailer No más Aquí estamos esperando Aquí en Castro Valley A ver a ver a que los acabo aquel wey Pero no más quedó Fuego No llega No llega